¿Qué le ha parecido el primer festival binacional afro que se está realizando en el municipio de Acandí? La Cancillería se suma a esta fiesta, a esta festividad organizada por la Alcaldía de Acandí, la cual está dirigida a habitantes afrodescendientes de la frontera y lo hacemos con mucho entusiasmo y muy contentos del éxito que ha tenido su realización. ¿Qué le ha parecido los diferentes actos culturales que ha visto en el marco de este festival? Me han gustado muchísimo y reflejan la larga tradición de toda esta zona, particularmente hoy con todas las comparsas de los niños organizadas también con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, son danzas con mucho colorido, con mucha belleza, con mucha armonía. ¿Cómo le parece la integración afro-binacional colombo-panameña en el municipio de Acandí, en el marco de la integración cultural de los afro en la frontera? Bueno, excelente idea, excelente idea. Yo creo que debemos estrechar más las relaciones entre Panamá, entre los afrodescendientes panameños y colombianos, y que nuestras comunidades, nuestra gente, se comunique constantemente, que haya un intercambio cultural ameno, que haya un intercambio comercial, que nuestra cultura avance. Entonces, este encuentro es el primero, esperemos que se dé todos los años y que se dé también en Puerto Valdía, Panamá. ¿Qué se espera de esta integración colombo-panameña a ustedes por parte del vecino país? Yo creo que esta integración es magnífica. Como dije antes, debemos estrechar más los lazos de amistad, los afrodescendientes, que en nuestros países, generalmente su integración o sus necesidades en el país son pocas atendidas por los gobiernos. Yo pienso que debemos crear una fuerza mayor y que nuestra cultura avance. Doctora Córdoba, ¿por qué se celebra el 11 de noviembre en el municipio de Acandí? El 11 de noviembre la celebración obedece a que los fundadores de Acandí vinieron del departamento de Bolívar, y como en Cartagena se celebra la festividad en Novembrinas, anunciando la independencia de Cartagena, por eso celebramos en Acandí las fiestas de noviembre. Alcaldesa, ¿cómo le han parecido estos eventos en la primera jornada binacional que se tuvo en este municipio? Importantísimo la jornada binacional porque Acandí es un municipio pacífico de integración cultural y con los hermanos de Panamá hacemos hermandad, con esa cultura hermosa que tienen ellos también. ¿Qué decirle al pueblo acandilero por el disfrute ya terminada la fiesta del 11 de noviembre? ¿Cómo transcurrieron? Muy bien la fiesta, en paz, felicitar a mi pueblo, porque de verdad tienen un buen comportamiento. Las actividades que se realizaron, como el festival gastronómico, atuendos, concurso de peinados, baile de grupos de danzas, Pocomazur, el consejo comunitario con todos los corregimientos, Caleta, San Miguel, Peñalosa. Asimismo, la comunidad en general, Balboa, Unguía, Bullerengue, Puyas, Chirimías y Panamá, con el Congo y la música típica. ¿Qué representa el 11 de noviembre para el pueblo acandilero? Así mismo se celebraron el famoso desfile de comparsas. Representa para Candí una muestra de hermandad, de unión de un pueblo. El pueblo se une en torno a las fiestas novembrinas y eso es muy bonito, eso me llena de gozo porque somos un pueblo de paz y lo demostramos en las fiestas. ¡Gracias!